Hola chicos, bienvenidos a la historia del dorado. En esta ocasión hablaremos sobre los Incas, los hijos del sol. Los Incas fue un imperio muy grande que se ubicó en Sudamérica. Se destacó principalmente por sus sistemas sociocomerciales y políticos. Aparte de desarrollar unos aportes muy importables y trascendentales para cultura y lo que es las diferentes herencias económicas que va a aprovechar los españoles al momento de la conquista. Escuchemos un poco más de ellos. Los hijos del sol. Con la formación del imperio entre los siglos XV y XVI, los Incas empezaron a expandir su territorio al que llamaron Tahuantinsuyo, que significa las cuatro regiones o suyos. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 Incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española. Bueno, los Incas fueron realmente una civilización muy rica culturalmente, que nos brinda muchos aportes como su mito de la creación. La creación incaica se basa propiamente en el dios Viracocha, que en un principio habitaba en un entorno totalmente lleno de oscuridad y éste con su poder va a lograr dividir este entorno en dos creando la tierra. En un principio crea dos gigantes, una serie de gigantes que a él no le pareció muy interesante porque no lo veneraban, por lo cual generó un gran diluvio y va a desaparecer a estos grandes seres. Y enseguida de esto va a crear unos nuevos seres, que nosotros vamos a conocer como humanos, es decir, nosotros, y vamos a empezar a habitar en este entorno, en este mundo. Escuchemos un poco de la cotidianeidad de los Incas. Hubo un tiempo en el que todo era bueno, un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces, no había pecado entonces, no había dolores de huesos, no había fiebres, no había viruela, no había ardor de pecho, no había enflaquecimiento, sanos vivíamos. Los Incas van a generar una serie de deidades o dioses dentro de su cultura y sus tradiciones, como Viracocha, el Gran Hacedor, Mamakila, tenemos a Pachamama, la diosa naturaleza y de la agricultura, y sobre todo también al dios Inti, el gran ser del sol. Escuchemos un poco más de la mitología incaica. Manco Capac y Mamadovyo caminaron por mucho tiempo hasta que llegaron al cerro Guanacau. Ahí pusieron de pie su cetro y este se hundió inmediatamente. Felices, Manco Capac y Mamadovyo fundaron la ciudad del Cusco, haciendo caso a la orden del dios Inti. En Cusco, Manco Capac habló con las personas que los habían seguido durante el trayecto y les dijo. Soy el hijo del sol, a quien debemos adorar. Les enseñaré a cultivar la tierra, cazar, construir canales, sus casas y a vestirse. Los hombres se arrodillaron, pero Mamadovyo vio dolor en los rostros de las mujeres y habló para ellas. No se preocupen, hermanas. Yo les enseñaré a cuidar su hogar, a tejer la lana que dan las vicuñas y alpacas, para hacer la ropa que usaremos. De esta forma nació el Imperio del Sol, que basó su actuar en preceptos incas conocidos como Amazúa, Amakeya y Amalulla, que en castellano significan no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo. Dentro de las actividades que realizaban los incas, vamos a encontrar los tumis y las huacas, que eran actividades o como tal elementos hechos en oro y con piedras preciosas que utilizaban en su cotidianidad. En este caso los tumis eran una especie de cuchillos utilizados para cualquier tipo de oficio cotidiano. Encontramos también que uno de los grandes aportes que nos va a dejar esta gran civilización de Sudamérica es su arquitectura, dejando una especial transformación o, por decirlo así, empalme entre las ciudades y la forma de construir sus muros en lugares imposibles. Por otro lado, desarrollaron algo llamado Los Anderes, aprovechando las alturas y los desniveles que ofrecían las montañas. Es uno de los grandes aportes porque permitía un acceso equitativo al agua que provenía desde las montañas y la lluvia, y también el hecho de aprovechar la gran cantidad de sol en una zona tan alta por cuestiones de la neblina, los páramos y demás. Por otro lado, también encontramos que desarrollaron un sistema socioeconómico basado en Los Ayyús, un sistema que se implementa casi que familiar, es decir, podríamos hablar que Los Ayyús es un sistema que significa familia. Cada andeno de una hectárea, una zona parcial de estos andenes, se le entregaban propiamente a un Ayyú, a un grupo que se hacía responsable de cultivar estos territorios y de esta manera entregárselos al Gran Inca. Otro de los aportes que vamos a encontrar con esta civilización son los quipus, una serie o una herramienta contable que a partir de los nudos, la ubicación de los nudos en cada cuerda y el color de cada cuerda, determinaba una serie o establecía una serie de cuentas en relación a tiempo, en relación a la producción y la recolección de los cultivos, en relación también a los ciclos agricultores y todo lo demás. Como lo veíamos en una de las imágenes anteriores, podíamos entender que uno de los calendarios que regía esta civilización es primordialmente lo que es el tiempo agrícola. Ayarmanco fundó la ciudad del Cusco en nombre del dios Wiracocha y del Sol. Ya que Cusco significa ombligo en quechua, se convirtió en la capital del Tahuantinsuyo, empezando así el Imperio Inca. Como veíamos hace un momento, los Tahuantinsuyos fue una división territorial administrativa que se idearon los incas para generar un control adecuado de los recursos y la administración política de estos territorios para el Gran Inca. Bueno chicos, esto fue un parcial de la historia de este vasto imperio. Nos veremos en una próxima ocasión. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal. La historia del Dorado. ¡Gracias! 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 Gracias.